Un, dos, tres... 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 Algo se acerca y lo sientes con el corazón Aunque se vea incierto cambiar un destino Luchas en el movimiento con algo mejor Cuántas mareas llegaron golpeando tu vida Y a pesar de los vientos se sigue de pie Cuanta energía pudiste juntar cuando dejaste pasar Por intentar otra vez buscar algo más Porque un nuevo día la luz te dará Una mirada profunda Una mirada que te cambiará Te llevará más allá Un nuevo día te invita a llegar Donde desezas estar Porque tú, tú lo puedes lograr Un, dos, tres... Mira las flores, las redes, donde te desres faltan Cuéntalas que puedas ver A paso del sol Siempre en el vuelo llevarás allá, un nuevo día te invita a llegar, donde debes estar, oye tú, tú lo puedes lograr. Son las manos extendidas, son las manos que te cubrirán, con el centro de la vida, la energía te protegerá. Es tu mundo, desde adentro, hacia afuera, quien pudiera serás, porque en tu nuevo día la luz te dará, una mirada profunda, una mirada que te cambiará, que te dará más allá, un nuevo día te invita a llegar, donde debes estar, porque tú, tú lo puedes lograr, lo puedes lograr. ¡Buenas noches!